Y aún así nos daríamos cuenta que Jerusalén es literalmente la ciudad de milagros de todos los tiempos. Repito, Jerusalén es la ciudad de milagros de todas las generaciones. Jerusalén tiene el honor de ser la ciudad más odiada de la paz de la tierra. Ninguna ciudad ha sido odiada tal como lo es Jerusalén. Más sangre ha sido vertida en sus puertas que en ninguna otra ciudad en la paz de la tierra. Más lágrimas, más dolor, más guerras que han dado allí en Jerusalén. Y oh Dios, vaya si esta ciudad ha sido odiada. Y aún así Jerusalén ha sido amada también. Y es amada como ninguna otra ciudad en todo el mundo. En todo este universo. Cuando te das cuenta que literalmente cientos de miles han besado su nacimiento, la han amado y en todo el mundo ninguna ciudad ha sido tan amada como lo ha sido Jerusalén. Y con todo. Solo 215 acres contiene a esta ciudad de milagros. Esto es todo. Son 215 acres. ¿Te dan cuenta, amigos míos, que Jerusalén ha sido destruida o parcialmente destruida al menos 28 veces? Y aún así ahí la vemos. En este momento ahí está, intacta, indestructible. Ahí la tenemos. Más historia. Se ha escrito en estos 215 acres que en ningún otro lugar en todo el mundo. Jerusalén. Les leeré algo. Conmigo tengo la palabra de Dios. Y si quieren conocer lo que acontecerá en el futuro, vayan y estudien la palabra de Dios. Ahí lo dice todo. En el capítulo 21 de Lucas, esta conocida porción de la palabra, la han leído mucho. Y dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas de ella. Más hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra. E irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será huyada por los gentiles. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora vivimos en los tiempos de siede. Cuando los tiempos de los gentiles están siendo cumplidos. Vivimos en el tiempo en el que por dos mil años, los gentiles van a tener que hollar a Jerusalén. Y cualquier día, y no soy profeta, y no soy profetiza, tan solo puedo darles lo que leo en la Palabra de Dios. Les digo sin temor a contradicción alguna. Lo digo sin disculparme del todo. Que el día vendrá en el que Jerusalén va a ser declarada una ciudad abierta. Pues a mí no me sorprendería en el futuro cercano. Tendremos unas supernaciones unidas. En Jerusalén, los líderes del mundo enviarán a reunirse allí a sus hombres. Allí en Jerusalén. Una ciudad abierta a todas las naciones de la tierra. Aún en este momento, y estarán de acuerdo conmigo, conforme decimos, ahora mismo, en esta noche.